Los jóvenes, nos estáis dando una lección a todos, a los mayores, que los mayores estamos bastante aplatanados. ¡No queremos! ¡Justicia privativa! ¡No la queremos! ¡Ahora! Me parece súper necesaria, urgente, me parece de una vital, vital importancia. Estoy muy de acuerdo con el movimiento. Pienso que realmente se necesita un movimiento como un poco más radical. Creo que es más que necesario. Nos estamos cargando el planeta, ya nos hemos cargado en mucha parte del planeta y aquí no hacemos nada. Las noticias son alarmantes y no son noticias inventadas. La ciencia las avala. Estoy en favor de la democracia tal como existe en las instituciones actuales, pero me parece que avanza muy lentamente todo ese proceso y se necesita un movimiento un poco más radical, grassroots, pero no un violenta. Sí apoyo al movimiento y que se haga mundial. O sea que muy bien, todo el ánimo. ¡No es momento de rebelarse! ¡Somos la rebelión! ¡Somos la rebelión! ¡Somos la rebelión! ¡Somos la rebelión!